La situación económica empieza a preocupar, no solamente por el alza de los precios, la inflación que no cede, la falta de empleo, sino porque finalmente empezamos a tener cifras negativas de crecimiento en varias regiones. De las 24 regiones del país, 15 están en rojo, 15 de 24. Entonces ya la situación empieza a ser preocupante porque, la verdad, en el futuro inmediato, en el futuro cercano, no vemos que la situación pueda cambiar. Con lo cual podríamos empezar a pasar serios aprietos, si es que no lo estamos pasando ya. Vamos a conversar de ese tema con César Fuentes, que es director de la maestría de gestión pública de SAN y que está con nosotros. César, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cuán preocupados debemos estar por esta situación? Bueno, por cierto, lo que tenemos ahora técnicamente es lo que llamamos una recesión. Cuando tenemos dos trimestres en negativo, que efectivamente semestre 0.5 negativo en lo que va del año, ya estamos en recesión. Y eso ya es una llamada de atención. Y vemos, cuando uno ve las cifras, que lo que de una manera está, diríamos, sosteniendo la economía peruana en el transcurso de este año es fundamentalmente el consumo privado, que está creciendo ligeramente. Pero lo que se ha desplomado efectivamente es, primero, el tema de inversión. Es un tema que hoy día está borrando casi el 10% negativo. Y lo que nos ha salvado, diríamos, también de una caída más estrepitosa ha sido que ha habido, ¿no es cierto?, un repunte de las exportaciones. Fundamentalmente una mejora en precios y un aumento un poco en volumen de lo que son minerales en particular. Ha subido un poco el precio de minerales en particular. Y los volúmenes exportados. Claro, pero eso maquilla todo lo demás, pues no finalmente, ¿no? Lo que estamos viendo es que lo que es crítico es, primero, tenemos un problema serio de inversión privada, eso es en todo el Perú. Y lo que más afecta, creo, a diversos departamentos es la combinación más específica que tenemos hoy día, choques, que se vienen, por ejemplo, el choque del niño, que va a afectar fundamentalmente la parte agrícola. Ahora, recordemos que el agro generalmente... ¿Por inundación o por sequía, no? Por ambos lados. Caen las dos. Lo que tenemos es que en las zonas rurales el agro es mucho más importante y también es un amplio generador de empleo. Entonces, acá la situación no solamente es complicada porque tenemos menor cantidad de crecimiento en departamentos que son los más pobres, sino que a su vez tenemos un problema serio de que está centrado mucho en agricultura. Veía lo de Puno, ya que hablas de las regiones más empobrecidas, menos 11,9, o sea, casi 12% de decrecimiento. Así es, es una barbaridad, ¿no? Cuando uno recuerda y el espectador probablemente no recuerda, pues eso es lo que cayó a la economía peruana en el año 2000... Claro, cuando se cerró totalmente por la pandemia. Cuando se cerró efectivamente en el año 2020 tuvimos una caída a nivel nacional de 11%, que realmente ahí se sintió efectivamente el impacto. Entonces, esto es lo que, de una u otra manera, tiene que trasladar al espectador cuando hablamos de esa caída en un departamento que además no es de los más ricos del país. Claro, y que curiosamente ha sido de los más radicales en cuanto al tema de las protestas que vivimos... Ah, no, por cierto, claro. Ahí en Puno tienes una combinación muy complicada, efectivamente, hay muchas protestas, hay muchas demandas, pero también tenemos una economía informal enorme. El contrabando, por ejemplo, es un tema muy crítico y está conectado, pues no solamente al contrabando desde Bolivia, sino también a todo lo que son el manejo de oro informal que está asociado al tema de Madre de Dios. Claro, miren los temas climáticos que ya los mencionaste, sumado a una conflictividad social latente, ¿no? Así es. ¿Cómo hacía un empresario? Le dices, oye, invierte, pues, ¿no? Invierte, pero puedes perder. No, invertir, pues, ¿no? El problema creo que es que, de una u otra manera, ahí siempre se dimensiona la protesta, pero no se busca, yo creo, que un tema de consensos. Y lo hemos visto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Cusco hay un cambio de actitud interesante a raíz de la caída estrepitosa. Que sintieron la pegada, ¿no? Estrepitosa del turismo, yo creo que hay una visión, diríamos, una visión más de negociación y conciliadora que la que teníamos hace algunos años. Lamentablemente es un proceso de aprendizaje, las demandas tienen sentido muchas veces, pero eso no significa que realmente frenemos, ¿no es cierto?, una economía que, valga la verdad, todavía está muy lejos, ¿no es cierto?, de lo que quisiéramos en términos de crecimiento y equidad. Como estratega de gestión pública, te lo pregunto, ¿cómo se hace para que zonas que son ya muy incrédulas o que están absolutamente decepcionadas vuelvan a creer? ¿Basta con solo decirles vuelve a creer o hay que hacer cosas que hagan que ellos empiecen a creer? Yo creo que se tienen que trabajar muchas cosas más finas a nivel especialmente de gestión pública, yo creo que hay que hacer un trabajo muy fino de mejora de gestión pública, de transparencia. Yo creo que es un tema muy importante que siempre genera mucho, digamos, ruido político, es a veces la opacidad de muchas decisiones a nivel de gestión pública, donde el Estado si puede intervenir es mejorando a los gestores públicos, asesorando también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, hay por un lado un problema serio de gestión y también, ¿no es cierto?, también tenemos problemas de corrupción, muchos a nivel de municipios y muchos a nivel de gobiernos regionales. Entonces, acá hay una urgencia, yo creo que ya de trabajar, yo diría un mandato inclusive nacional para realmente trabajar los temas de gestión, donde más surge, que es en la parte regional y en la parte municipal. Porque finalmente la mejor política social, dicen, es la generación o el impulso del empleo, pero eso deviene de justamente inversiones, ¿no? Exacto. El empleo no se crea de la nada. El Estado es un socio, es un socio menor en la generación de empleo porque es el sector privado. 20% más o menos. Claro, es el sector privado a través de la inversión privada el que va a dar la pauta de crecimiento. Y lo que tiene que hacer el Estado es ser una especie de facilitador para que esto comience a funcionar. Y es urgente realmente, como sucede en otros países del mundo, en Asia por ejemplo, donde el Estado es un socio en el sentido que provee realmente lo que el sector privado carece, ¿no? Es infraestructura, una calidad de educación para toda la fuerza laboral, temas asociados a lo que es salud. Y eso es como funciona realmente. Entonces tenemos que ir apuntando en esa vía. Y justamente a raíz de todos estos temas hoy día, por ejemplo, en APEC, que es el tema que se ha señalado hoy día en diversos medios de prensa, justamente los temas de sostenibilidad parten justamente por esos temas asociados a lo que son temas, ¿no? De mejora de educación, mejora de infraestructura, inclusión. Todos esos temas tienen que estar, pero estos temas, grandes temas, tienen que ir ya en la parte más chica asociados a temas de gestión. ¿Cuánto importa en esta ecuación la tranquilidad, la predictibilidad política que tanto nos ha faltado? No te voy a decir en este último año, sino en estos últimos años, si es que no en este último quinquenio. Es enorme, ¿no? Porque lo que justamente nosotros no sabemos, y especialmente el inversionista, a diferencia del consumo donde yo lo compro hoy día y se acabó, cuando uno hace una inversión está esperando un retorno de 3, 4, 5, 10 años. Entonces, el ruido político sí realmente pesa en las decisiones de inversión. Y Perú no es el único sitio, si bien es cierto, nosotros tenemos temas interesantes como es el agro, como es la minería, como son algunos servicios, el mundo está abierto. Y hay países que son mucho más estables desde el punto de vista político. Estamos en una competencia, digamos. Y realmente, diríamos, no diríamos más amigables, pero sí entienden, ¿no es cierto?, lo que es la percepción de inversión privada en su sector. Claro. El problema es que seguimos hablando de adelanto de elecciones, de cambio de gobiernos, y eso sigue generando... Eso genera mucho ruido, ¿no? Yo creo que en la discusión política, y hace buen tiempo ya se zanjó, y creo que simplemente retornar a los temas, por ejemplo, como nueva constitución, o efectivamente, adelante de elecciones, lo que hace es, yo creo que hace más frágil este tipo de estabilidad, y obviamente, ¿no es cierto?, frena lo que es la posible recuperación de inversión privada. Claro. Porque el empresario lo que va a decir es, primero vamos a ver qué pasa ahí antes de poner... Así es. Probablemente ahora gran parte de los empresarios están, ¿no es cierto?, en un modo de espera hasta el 2023, que es una pena porque realmente estamos perdiendo oportunidades que tranquilamente se podrían hacer, diríamos, hacerse en el cortísimo plazo, porque hoy día hay liquidez, hoy día hay crédito, y hay oportunidades, pero lamentablemente no se están tomando. Correcto. Lamentable. Gracias, César, por haber estado aquí, como siempre. Encantado. César Fuentes, director de la maestría de gestión pública de San Estado, con nosotros cerramos así nuestro bloque económico.